A la hora de entrenar nos hemos vuelto muy cómodos, buscamos máquinas que entrenen por nosotros y que nos ayuden a construir esa masa muscular que queremos. Sin embargo, hoy os voy a enseñar 5 ejercicios que no se suelen utilizar tanto en la calisthenia como en el gimnasio para construir masa muscular. Así que sin más, ¡vamos a ello! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy os voy a enseñar 5 ejercicios de calisthenia que podéis implementar a vuestras sesiones de gimnasio y también a vuestras sesiones de calisthenia. Algunos de ellos son más complicados, otros menos complicados, pero sin duda son algunos imprescindibles que debéis de tener en vuestros entrenamientos. Sin más, ¡empezamos! Uno de los mejores ejercicios para trabajar el tríceps, toda la zona del tríceps, son las extensiones de tríceps de tipo francés. Estas son muy conocidas en la calisthenia por Hannibal Forking, que fue el primero que apareció haciéndolas. Y son muy similares a aquellas que se hacen en el gimnasio con peso, pero con nuestro propio peso corporal, con lo cual son un tanto un poquito más complicadas que simplemente coger das mangueras, ¿vale? Para hacer las sesiones de tipo francés tenemos que buscar una barra bajita donde podemos apoyarnos. Cuanto más bajita, más complicado y cuanto más alta, más sencillo. Es decir, si queremos empezar por el principio, podemos poner una barra más alta y bajamos hasta abajo y empujamos para trabajar nuestro tríceps, ¿vale? Los todos tienen que ir juntos, no tienen que ir abiertos, sino juntos, bajar en esta dirección para estimular el tríceps lo máximo posible. Cuanto más abajo, más complejidad. Y podemos también cerrar las manos para aumentar la complejidad del ejercicio, ¿vale? Así que aquí tenéis las sesiones de tríceps de tipo francés. Parece un trabalenguas, pero no, se llaman así. El siguiente movimiento es una absoluta destrucción para los bíceps. Se llama Efesto Curse y te aseguro que tus bíceps van a reventar después de este ejercicio. No literalmente, pero es que notaréis. El estímulo. Para hacer este ejercicio buscamos una barra que nos quede a la altura de la cintura. Esto es súper importante, ¿vale? Cuanto más inclinados estemos hacia atrás, más complicado. Cuanto menos, más sencillo. Al igual que todos los ejercicios, todas las progresiones dentro de la calisthenia. Buscamos poner las manos en agarre supino. Fijaros, no las ponemos así, sino que las ponemos así. Nos inclinamos hacia atrás, ¿vale? Y la idea es bajar y desde aquí tirar hacia atrás. Esto hará que absolutamente trabajemos una barbaridad el bíceps. Un detallito que hay que tener en cuenta es que es importante poner agarre falso, ¿vale? Es decir, la muñeca un poquito más subida para poder hacer más cómodo el ejercicio. Sin embargo, si la hacemos así, nos estaremos molestando continuamente la muñeca y no podremos subir bien, ¿vale? Entonces ponemos agarre falso. Y como os he dicho antes, bajamos y desde aquí, que estamos retirados totalmente, subimos hasta arriba, ¿vale? Seguramente esto os vaya a sorprender, pero los fondos en paralel es uno de los mejores ejercicios de la calisthenia, porque yo creo que es uno de los básicos y de los que menos se utilizan en el mundo del gimnasio. Con los fondos vais a construir unos pectorales y unos tríceps impresionantes, sin necesidad de utilizar ninguna máquina. Y además podéis ir progresando, lastrando vuestros fondos. Es una gestión muy sencilla que podemos hacer literalmente en cualquier lado. Podemos buscar dos sillas, podemos buscar dos mesas y nos va a ayudar a trabajar lo que se ha dicho, ese pectoral inferior y el tríceps. Para hacer unos buenos fondos, en este caso tenemos paralelas, pero en caso de que no tengáis dos mesas, dos sillas, lo podemos hacer desde casa, buscamos estar estirados completamente al principio. Bajamos recto hacia abajo, 90 grados y desde aquí subimos. Evitamos ir hacia adelante, hacia atrás y es importante bajar más de 90 grados. No es necesario bajar del todo, simplemente con los 90 grados ya estaremos buscando y trabajando nuestros pectorales y nuestros tíceps. Uno de nuestros mejores aliados para trabajar nuestros hombros sin pesas son las flexiones tipo pike. ¿Por qué estas son las mejores? Uno, porque no tenemos que pasar ese miedo de hacer el pino, que en algunos casos la mayoría de los principiantes, la gente que no hace calistenia, suele tener ese miedo irreal a hacer flexiones de pino contra la pared. Y otro, porque es un ejercicio bastante sencillo que emula muy bien lo que es una flexión de pino y trabaja nuestros hombros correctamente. Es muy similar al press militar, lo puede hacer cualquier persona y vas a trabajar de una forma extraordinaria tus hombros. Bueno, como os he dicho anteriormente, necesitamos una superficie donde apoyar los pies. Cuanto más alta la superficie, más sencilla va a ser el ejercicio. Y cuanto más baja la superficie, pues vamos a requerir un poquito más de flexibilidad. En mi caso, la flexibilidad no es muy fuerte, no es muy fuerte, sobre todo la de tronco cadera, pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace. ¿Vale? Ponemos los pies en alto, manos a la altura de los hombros, lesionamos hacia atrás, ¿vale? Y intentamos entrar en esa posición de pino. Aquí buscamos que nos dé la coronilla con el suelo. Y subimos, ¿vale? Cuanto más incidrado, más complicado. Hombros y codos hacia afuera, ¿vale? Importante, no llevamos los codos hacia adentro, sino hacia afuera. Vamos a por el último ejercicio de hoy, en este caso va a ser para trabajar los abdominales. Tengo dos propuestas que no se suelen incluir en las rutinas típicas de gimnasio, ni tampoco penséis que en los calis técnicos en general. La primera va a ser elevaciones de pierna. Y las podemos hacer dos tipos. Hay gente que tiene más movilidad y que puede subir las piernas y tocar la barra sin necesidad de subir el torso. Y hay gente que tiene menos movilidad y que tiene esa necesidad de subir el torso. De todas formas, las dos formas son válidas para trabajar nuestros abdominales. Una de ellas es esta. Y luego hay gente que necesita subir un poquito más. Las dos maneras que trabajemos nuestro abdomen de una forma que no habéis trabajado nunca anteriormente. Pero sin embargo, también la podemos mezclar con otros que se llaman los limpiaparabrisas. En inglés se llaman winchie, pero bueno, en español suena un poquito más raro, ¿vale? El limpiaparabrisas es para trabajar tanto abdomen como oblicuos. Nos damos la barra, subimos las piernas arriba y desde aquí vamos lateralmente. Como un limpiaparabrisas. Bueno chicos, aquí tenéis cinco ejercicios que os van a llevar vuestros entrenamientos a otro nivel sin necesidad de pesa, sin necesidad de incorporar ninguna máquina, simplemente con vuestro peso corporal. Os animo a todos aquellos que vais al gimnasio, que no estéis acostumbrados a ello, a probarlos. Os vais a sorprender totalmente. Y en caso de que le hagáis, dejad en vuestros comentarios cuál es vuestro ejercicio favorito de todos estos. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!